David está haciendo esta oración y yo estoy mirando a David en el verso 5 que está diciendo, Señor adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores lo que David en otras palabras está diciendo Señor, prepárame una mesa ahí Aleluya, Dios mío, eso hace seguirlo, ok David está diciendo, ponte una mesa ahí a su nombre sea la gloria y alrededor de esa mesa coloca a la gente que me persigue en esa mesa coloca a la gente que hablaron de mí Dios mío, ayúdame, ponte ahí guerrera al lucha, ya siri, pasa a ir y ponte ahí también no, no, no te sientes, quédate parada Aleluya, ponte ahí siéntate aquí también, ponte aquí también Elizabeth, ven tú también a su nombre sea la gloria ponga acá profeta, préndete a su nombre sea la gloria yo quiero que te pongas ahí Aleluya, David está diciendo Señor, mira, Aleluya prepárame una mesa y en esa mesa ponme a mis angustiadores ponme a mis perseguidores ponme a la gente que me persigue ponme a los que hablaron mal de mí ponme a los que me critican ponme a los que me murmuran ponme a los que no han creído en mis llamados ponme a toda esa gente que no creen en mi ministerio ponme a todos ellos ahí y cuando tú me pongas ahí que tú me prepares esa mesa ahora, cuando tú me pongas en esa mesa delante de ellos yo quiero que tú me humas con aceite ay, 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 ay Delante de ellos, fíjeme, ponga aceite en mi cabeza, Dios mío, búscame aceite, por favor, búscame agua, lo que sea, Dios mío, mira, búscame aceite, aleluya, delante de mis perseguidores. Y rebózame, no me llenes, porque cuando algo está lleno, no se ve por fuera, yo quiero que tú me reboses, para que ellos vean el riesgo que tú eres mi Dios. Yo quiero que tú me reboses, delante de mis angustiadores, aquellos que no creyeron en mí, porque yo estaba en el campo. Fíjeme, ponga aceite, delante de aquellos que no creyeron en mi llamado cuando estaba en el campo. Y ponga aceite en mi cabeza, el señal de que yo soy el próximo hombre que Dios levantó. Delante de los que hablaron de mi mal, porque ellos no sabían mi futuro, delante de ellos, ponga aceite en mi cabeza. Wow, qué oración hizo David. David, oye eso tranquilo, dijo, buscámalo a todos ellos que hablaron de mí, a todos ellos que no creyeron en mí. Y alante de ellos, yo quiero que tú me hongas, y que tú me pongas aceite, señora. Porque yo estaba en el marcelo tranquilo, no me metían con nadie. Y ellos me criticaban, y no creían en mí. Y ahora que tú me levantaste, me quieren matar. Ahora que tú me llamaste, me quieren criticar. Cuando nadie me conocía, ellos... Cuando nadie me conocía, nadie hablaba de mí. Y ahora que tú me ponen alto, ahora me quieren tirar piedras, todito. Porque el mango que está maduro... Vamos al tiempo de mango, ¿verdad? Y cuando los carajitos ven una mata de mango que tiene los mantos pintitas amarillos. A eso es que ellos le tiran piedras. ¿Y sabes por qué te están tirando piedras? Porque tú eres la mata que está dando filtras. Si no estuviera dando filtras, nadie te tirara. Nadie te hiciera la guerra. No sé. Ay, papá. Ay, papá. Ay, Dios mío. También digo, señora. Yo quiero que mi copa rebose. Yo quiero que mi copa rebose. Yo no quiero que solamente se llene. Porque cuando algo se llena, se acaba. Pero cuando algo se rebosa, es porque hay una fuente infinita que le da y le da y le da. Hasta que no se acaba. Hasta que no se vacía. Hasta que se bota lo que está dentro del recipiente. Y te tengo una palabra más. Aquella mujer que la iban a buscar. Que le buscaron su hijo. Para llevárselo a los acreedores. Y esta mujer no tenía nada. Lo único que tenía era una vacía. ¿Qué tenía? Una vacía. La tenía vacía. No tenía nada. Aparentemente no tenía nada. Pero tenía lo esencial para Dios hacer algo con ella. Porque lo que tú tienes es suficiente para Dios hacer algo contigo. No te menoprecies porque tú crees que tu llamado va igual que Dios. Te dio un código diferente a Tevaria. Te dio un código diferente a Teisbeis. No invita el ministerio de nadie. Porque lo que vieran contigo es más grande. Te lo... ¡Wow! Profeta, yo no tengo nada. Ok. Vamos a hacer algo. Ven donde tú vacino. Y boca básica. Prestada. El que eran prestadas. Porque la unción que Dios va a depositar sobre ti no es la unción de Jonathan Sebelino. No es la unción de Mariam. Es la unción que Dios va a depositar sobre ti auténtica. Porque Dios no quiere que tú invites Manto de Juan Carlos Garriga. Lengua de Juan Carlos Garriga. Dios tiene un ministerio especial para ti. Dios mío. Porque hay mucha gente copiando la lengua de Michael Garpeadosa. Alguien alaba aquí a Dios, por favor. Hay mucha gente que son copias espirituales. Y Dios está cansado de la copia. Porque las copias aparentan que tienen a Dios, pero están más secos que un rabo de batata. ¡Sá! ¡A la 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 la! ¡Claro! 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 Las copias aparentan que son buenas, pero en tres meses usted lo ve como se mueren. Ustedes en ministerio copiando a Michael Garpeadosa. Ni que sabe, que si yo creo, que ve una cosa, que si yo creo, mi hermano. Busque a Dios en el secreto, para que Dios le dé un código a pesar a usted. Dios no quiere copias. Dios quiere gente originales. ¡Claro! 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 María, una gente que te imita, no tiene identidad propia. Y por lo tanto, lamentablemente decirlo, lo voy a decir bajito. Vamos. Lo voy a decir bajito. No lo voy a decir. A su nombre. mucha gente que son copias copiando lenguas de otros entrando a Youtube a buscar código de otros mirando a ver cuál es el código que va a desatar Yesenia Tim mañana en el culto para después de que son de ellos y tú lo ves y que Dios me reveló en el monte y Dios me dijo esto en la madrugada y cuando estuve que desatante que el gran misterio la gente se quedó andique porque esa palabra tenía un código especial para ese momento y no era para el que tú lo dijiste porque esa palabra no era tuya era de otros y no tenía el código de autenticidad espiritual para romperlo en el mundo físico haz lo mío lo voy a decir ahora son mediocres son mediocres porque se menosprecian lo que ellos tienen y quieren buscar mantos de otros para ponérselo hecho arriba pero el zapato que es mío póntelo mañana a ver si te sirve no te va a servir porque ese zapato me lo puso Dios mío y a mí es que me sirve si te lo intento poner no te va a servir hay mucha gente que quieren poner ese zapato de otro pero ese zapato tiene un sello y tiene un salle que solamente me sirve a mí aunque me copie a mí es que me sirve ay, ay, ay dime que tú tienes tu casa mujer tengo vasija y están vacías me dio corrientazo ese micrófono todo un minuto voy a desatar esto rápido y dice que esta mujer dice que el profeta la mandó a buscar vasija vasija de su vecino mucha vasija a luchar porque lo que venía era grande diga lo que viene es grande diga conmigo lo que viene es grande diga lo que viene es grande este es el tamaño de la palma de la mano de un hombre pero aunque parezca pequeño a la vida del criado a los ojos de Elía significaba una gran lluvia aunque tú estás viendo algo pequeño en mí prepárate que lo que viene para mi vida es grande lo que viene es grande a su nombre me quedan 30 segundos y dice que el profeta le dijo está bueno así y dice el profeta escóndete en tu casa dale lucha escóndete en tu casa y llena toda la vasica porque cuando Dios quiere hacer algo contigo Él te encierra Él te aparta no que te divide escuche bien te aparta porque hay mucha gente que están dividiendo gente para buscar a Dios y Dios no va con la división la división es del diablo a su nombre a su nombre y Dios la apartó porque cuando Dios va a hacer algo contigo prepárate porque Él te va a apartar porque cuando te aparta es para santificarte y cuando esta mujer se encerró dice que el aceite fluyó el aceite fluyó el aceite fluyó y el aceite no se terminó porque lo que yo era contigo prepárate que no tendrá límite no tendrá límite no tendrá límites lo que yo era con tu ministerio no tiene límite profeta no tiene límite mujer de guerra no tiene límite mujer de Dios a su nombre a su nombre dale un aplauso al Rey dile esto apenas comienza pero vamos a alegrarle el ambiente vamos un brinquito para Jehová un brinquito para Jehová vamos sacudete gloria al Señor por si viene el sueño por ahí se vaya corriendo gloria al Señor aleluya un brinquito para Jehová un brinquito para vamos brinca vamos saco para Jehová un brinquito para Jehová un brinquito para Jehová media vuelta media vuelta media vuelta y media vuelta gloria al Señor a su nombre amén gloria al Señor mi nombre es Carmelina Quirovedina gloria al Señor me congrego en la iglesia Pentecostal Esmirna manantial de vida mi pastor Jorge Frías gloria al Señor que el Señor le bendiga que el Señor le bendiga más me siento más que contenta más que agradecida por esta hermosa oportunidad yo le pregunté a la sierva si no había otra Lady Paola Morel por ahí o no creo que fuera la que tocara la conga ay santa gloria a Dios aleluya vamos a a continuar adorando el santo y dulce nombre del Señor amén él está aquí amén aleluya ¿cuántos lo saben? gloria a Dios aleluya vive Jesús hoy me propongo lo que quieres hacer en mí mis ojos solte ven te veo por mi fe mi fe mi fe mis manos alzaré cansada ya están y aún te quieren tocar y te podrán tocar tocarte por la fe si tu palabra si tu palabra dice que todo es posible al que creer yo creeré aleluya y el sacrificio en el calvario fue tu paga mis pecados lléname lléname hasta que en mi rebuse úsame vaso de honra quiero ser oh Señor te necesito te veo por mi fe mi fe aleluya 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 y lléname hasta que en mi rebuse y úsame vaso de honra quiero ser oh Señor te necesito te veo por mi fe mi fe Cristo yo creo yo creo en ti por siempre creeré en ti aunque no pueda perdiste perdiste Señor eres real en mi corazón Cristo Cristo yo creo en ti yo siempre creeré en ti y y y se niegue el pongo a creer y y creer y oh no dejaré mi corazón perder Señor yo creo yo creo en ti yo creo en ti aunque aunque no pueda perdiste perdiste Señor eres real en mi en mi 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 gusto perdiste yo creo en ti yo creo en ti Señor yo creo en ti yo creo en ti Señor yo creo en ti yo creo en ti en ti yo creo yo creo en ti en ti yo creo en ti en ti ¡Aleluya! 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 Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. ¡Aleluya! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Él vive! ¡Él vive! ¡Él vive, es digno de gloria! ¡Venga!